Elia Palacio de Mujeres Axayacal afirma que es lamentable que las mujeres no tengan ningún tipo de seguridad en las calles por asaltos y violencia sexual. Vemos como han operado los motorizados que montan a las chavalas, las montan en los vehículos y luego las abusan y las dejan tiradas. Sin embargo, ya han habido como 4 o 5 casos de este tipo y no hemos escuchado que se hayan detenido a los agresores. Y esto es algo que transmite ese mensaje de que se puede hacer o cometer este tipo de delitos y no ser sancionado. Entonces yo creo que es importante que las autoridades policiales se pronuncien al respecto y que realmente dirijan indicaciones al personal policial para que realmente actúen de manera beligerante en el tema de garantizar la seguridad para las niñas, para las adolescentes, para las mujeres. Y en ese sentido, pues, revisar, diría yo, todas esas órdenes de captura pendiente, para capturar a los agresores sexuales. También, por ejemplo, investigar a fondo quiénes son estos motorizados, quiénes son esos taxistas. Si bien es cierto, ¿verdad?, recientemente se han detenido algunos, es importante que no solamente sean algunos, sean a todos. Y para ello, pues, destinar los recursos necesarios para que realmente las mujeres podamos andar en la calle sin el temor a ser violentadas sexualmente. Palacio espera que brinden una buena atención con la apertura de las comisarías. Que se les atienda con la mayor celeridad y que los agresores sean puestos a la orden del juez para que sean castigados con todo el peso de la ley. En esa medida, vamos realmente a construir un país seguro para las mujeres. Noticias 12, Darlene Tellez.